El ministro de Comercio chino, Zong San, aseguró que el país asiático no iniciará una guerra comercial con Estados Unidos porque los resultados pueden ser «desastrosos», aunque recordó que defenderá sus intereses ante los nuevos aranceles estadounidenses a las importaciones de acero y aluminio. En una rueda de prensa, Zong señaló que en las guerras comerciales nunca hay ganadores, solo resultados «desastrosos» para ambos países y el resto del mundo. Aunque descartó el inicio de una guerra comercial, recordó que China puede hacer frente al desafío y defenderá los intereses nacionales. El jueves pasado, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una nueva imposición de un 25% para las importaciones de acero y de un 10% para las de aluminio, que afectará a todos los países que los vendan a EU, a excepción de México y Canadá. La decisión de Trump, que argumentó que el acero y el aluminio son «vitales» para la «seguridad nacional», ha suscitado una gran preocupación acerca de una posible guerra comercial por represalias de otros socios comerciales, entre ellos China. El gigante asiático ha criticado con dureza los nuevos aranceles que, en su opinión, tendrán un «grave impacto» sobre el comercio internacional y pidió a EU que los retiree «lo antes posible». Por su parte, la Asociación China del Hierro y el Acero, CISA, pidió a las autoridades chinas que responda ante estos aranceles que, violan las normas de la Organización Mundial del Comercio, con otras medidas sobre las importaciones estadounidenses. Con información de FLHE